Distancias por casa es donde te la juegas, como decía el anuncio, Manolo. ¡Peligro, peligro! ¡Esto no es un partido de fútbol! ¡Esto es un chuta! De verdad que si alguien quiere saber lo que es juego combinativo que mira este equipo, mira la repetición, Paco, del chicharro que han marcado. Hasta la defensa, Manolo, tendría que reconocer que este ataque ha sido modélico. ¡Ahí ha demostrado por qué es el capitán del equipo! Pleno de confianza y de definición, Manolo. ¡Muy bien, muy bien! Este gol merece que le echemos otro vistazo. El electrónico...